Usted puede ayudar a un niño a aprender sobre la diferencia entre el silencio y el ruido usando sus propias voces. Podría comenzar susurrándole, esto es silencioso, ¿puedes hablar en voz baja? Y el niño puede hablar en voz baja. Entonces, usted puede decir en voz alta, esto es ruidoso, ¿puedes hablar en voz alta? Y el niño puede hablar en voz alta. Usted y el niño pueden divertirse diciendo cosas en voz baja y luego en voz alta. Usted también puede hacer lo mismo cantando. Al hacer esto, usted está ayudando al niño a comprender que los sonidos pueden tener diferente volumen.